Se tiró fotos. No quiso, mirá. No está bien. Se tiró fotos. ¿Sabes qué? La señora se puso en los ojos. Ahí, tomá la una a la Jessica. No. A ti lo vas. Ya sé, la Jessica. Ya sé poner a la otra foto a la Jessica. ¿Por qué? Porque la puedes mandar al paparazzi.